Y yo no sé, me recuerdo haber visto amanecer Ay, si me te vi, cuando lloras de ti, capas que me vi Y donde como ni cuando me metes y yo te hable Y donde como ni cuando me metes y yo te hable Y donde como ni cuando me metes y yo te heble Y cuando como ni cuando me metes y yo te hable Ay, no me voy a tomar Y si me traje de fuego a la mañana Ay, con quien goce Ay, si me히 de fuego a la mañana Ay, no me voy a tomar Y yo te como ni cuando me metes, me debo Y yo te como ni cuando me metes y yo te hable Debo vivir Y yo te como ni cuando me metes y yo te hable Y yo te hable Y yo meSPES y yo te hable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!